hola chicas qué tal bueno me llamaréis loca pero hoy estamos aquí no para hacer un tutorial de crochet sino para cortarme el pelo mirad mirad qué greñas tengo siempre con la coleta y no me la puedo quitar porque fijaros lo tengo larguísimo y como podéis ver no es precisamente mi mejor estética el llevar el pelo tan largo es que hasta el flequillo tengo la longitud total del pelo y parezco realmente una loca pero una loca 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 entonces he decidido que como yo siempre lo he llevado súper cortito es ahora que mira por falta de tiempo no he ido a la peluquería no me lo he cortado pues como yo siempre lo llevado súper cortito tipo pixi es que se me cae además el pelo pero a mechones o sea es algo que mercedes me va a matar entre los pelos que voy a liar por el corte y los que me estoy quitando ahora nada más peinarme es que es 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 vamos y con el calor que hace pues fijaros fijaros la de mechones de pelo que me salen entonces voy a limpiarlo me lo voy a cortar corto 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 bueno corto a ver primero probaremos a capas un poquito más largo y luego más adelante cuando yo ya me ha quedado bien con la tijera entonces pues ya en todo caso le metemos la tijera más y hacemos un corte pixi vale porque yo siempre llevado ya digo corto 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 ves yo así pues la verdad es que no me veo no me veo por la melena pero siempre llevo la coleta ahora lo tengo sucio porque he visto tutoriales de youtube y algunos lo tienen mojado el pelo otro no tienen seco uno no tienen limpio otro tienen sucio y yo como tengo tantísimo pelo creo que me va a ser mucho más sencillo cortarlo con el pelo sucio que lo manejaré mejor que no con el pelo limpio y fijaros cuántas ganas chicas tengo unas ganas enormes de tener el pelo todo blanco como mi madre mira que mechón más bonito que tengo aquí chulo 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 no lo había visto así tan de cerca mira que me hecho más chulo bueno pues vamos al lío entonces y yo voy a utilizar la técnica de la gomita vale la de las capas que si miráis por youtube pues hay diferentes técnicas vale entonces lo podemos hacer con una sola goma a una sola capa o a dos capas yo casi que lo voy a hacer a dos porque creo que queda como más bonito entonces con permiso voy mirando hacia el otro lado y yo ya lo tengo bastante desenredado tenemos que dividirnos el cabello por aquí por la zona de detrás de la oreja entonces claro yo como comprendéis este peinecito pues para hacerme la marca muy bien pero para peinarme mi pelo va a ser que no porque no entra entonces yo creo que más o menos está por aquí detrás de las orejas los pelos se pegan todos además hace un calor horrible estamos al menos ya a más de 35 grados hoy es algo vamos en el pleno mes de junio nunca se ha visto aquí esa temperatura bueno nunca que yo recuerde pues lo peinamos bien bien que quede bien lisito que yo como podéis ver el crochet aún se me da un poquito bien pero lo que es la peluquería se me da fatal y nos vamos a poner aquí una gomita entonces yo he preparado unas gomitas de estas vale he preparado varias porque no sabía cómo lo iba a hacer y nos la colocamos pues en este caso aquí como que un poquito más para adelante de la coronilla entonces ojo yo estoy un poquito loca no me importa que me quede mal porque tengo la peluquería aquí al lado y en un momento determinado pues lo peor que puede pasar es que hayan cortarme lo más vale pero no me importa porque ya digo durante muchos años me he llevado muy muy corto y no me importaría tenerme lo que cortar corto corto además es lo que busco al final cortármelo corto corto lo que pasa es que para hacérmelo yo pues primero voy a probar con una melena que no sea tan corta desde aquí por ejemplo me he pasado a la hora de poner la goma esta medida sería para poner una sola goma en total entonces voy a intentar hacer otra cola que quede un poquito más para adelante porque si no me va a quedar el friquillo súper largo a ver si consigo llevarme los pelos para adelante está aquí pillado pelos de atrás como comprenderéis estoy súper nerviosa porque claro una no se va cortando los pelos todos los días es la primera vez de mi vida que me lo corto menos cuando se lo cortaba de pequeña las muñecas que iba cortando el flequillo y cada vez iba cortando porque quedaba los frasquilones y al final la pobre muñeca se quedaba sin flequillo o sea que imaginaros lo que me puede pasar a mí esto puede ser vamos no me lo tengáis en cuenta a ver así aquí no queda demasiado planito pero bueno como también va a ir un poco escaladito bueno no me importa que quede un poquito de trasquilón sobre todo lo dicho no me hagáis caso yo estoy muy loca y no me importa que me quede mal voy a hacer esta prueba pero vosotros no lo hagáis si no queréis luego tener que ir a la peluquería vale que lo mismo no lo mismo queda muy bonito no tenemos que volver a ir a la peluquería pero vamos a intentarlo venga fijaros qué colores del calor que hacía aquí entre el calor que hace y el miedo que estoy pasando yo vale ahora me tengo que agachar chicas porque tengo que hacer una coleta una coleta boca abajo cogiendo el resto de los pelos y llevándome los aquí arriba vale entonces pues me tengo que agachar este lado lo vamos a desenredar bien porque primero había pensado en primero cortarme el largo y luego hacerme las capas pero digo mira sabes que al torno vamos a hacernos bien los pelos para arriba ahora supongo que no estará saliendo nada en cámara mira pues este trabajo un poquito el propio el trípode y así podéis ver un poquito la que estoy liando aquí tratamos todos los pelos hacia adelante eso sí no cojáis otra vez los pelos que acabamos de separar ahora porque aquí se me han quedado cogidos tenía que haber puesto una pinza o algo aquí pero te voy a poner aquí una pinza para que no se me mezclen los unos con los otros hacemos aquí un muñeco y una pinzica vamos a estar aquí muy hermosas así así no se me juntarán con los otros si preparada estoy ahora lo que salga ya veremos pero bueno no hay que tener miedo el pelo crece o sea que no hay ningún problema ya digo lo peor que puede pasar es que cuando termine la grabación te da que irme a la peluquería inmediatamente así la peluquera tiene ahora claro y si no y si no pues nada y vamos a arreglarlo lo mejor posible y listo pues como ahora se lleva tan desfilado tan desigual no hay que ir perfecta pues estupendo fíjate tú ahora cogemos otra gomita y hacemos otra colita por aquí y ya tendremos nuestras dos capas preparadas la persona que quiera mantener el largo de total del pelo pero aquí era desfilar si no quiera hacerse capas se tiene que dejar los mechulis de aquí atrás del todo para abajo para así poder mantener el largo del total del pelo a ver estáis viendo por ahí sí pues nos lo peinamos bien tiramos para atrás uff que calor señor y ahora sí vamos a subir el trípode porque nos toca ya el lío chicas ahora tenemos que cortar que dios nos bendiga tenemos que cortar a ver qué vamos a liar aquí tenemos que hacer ahora primero un poquito de cálculos porque claro según como los cortemos aquí nos vamos a quedar con el friquillo hasta aquí eso no nos interesa entonces mirar aquí tengo yo aproximadamente unos seis dedos desde lo que es el nacimiento del pelo hasta la gomita seis dedos más o menos entonces a ver que pongo la taza que si no lo veo entonces contamos seis dedos hacia abajo si yo la corto a ras de goma me quedaría el flequillo por aquí pero cuando se seque subirá entonces lo voy a cortar más o menos por aquí por la nariz porque si sube un poquito vale que no pase nada entonces para cortarlo por la nariz serían cuatro cuatro ocho unos diez dedos tranquilamente por tanto aquí teníamos seis dedos pues ahora cogemos seis unos tres deditos de aquí voy a poner las gafas y vamos a colocar otra gomita unos tres deditos por encima de esta que por cierto se está aflojando y nos interesa que queda apretadita entonces la vamos a peinar bien así bien peinadita ya digo a mí yo este peine pobrecito pues como que no coge nada de mi pelo ahora tres deditos por encima de esa goma vamos a poner otra goma y ahora volveremos a hacer los cálculos vale esta segunda goma es para cortar o por encima o por debajo de ella y que nos asegure bien el pelo entonces la dejamos bien apretadito así entonces hemos dicho a ver tenemos cuatro seis siete ocho nueve diez yo creo que sí chicas yo creo que por encima de esta gomita por aquí podemos cortar y casi por arrastro debajo y así todos los pelos no se caen por ahí y nada a ver ahora tengo un dilema porque podemos cortar de dos formas o con la tijera normal y luego desfilarlo un poquito o con la tijera estaré vaciado y ya quedaría desfilado entonces no sé qué hacer yo creo que ir a lo tradicional y voy a coger con la tijera normal de corte vale cogemos por donde está la goma aquí es que la iluminación es malísima y no veo aquí la goma está aquí en donde sostenemos e intentamos que cortemos lo más recto posible espero que lo estéis viendo ahora mismo voy a intentar cortar lo más recto posible pasa es que claro yo de lejos no veo y las gafas que tengo puestas o las de cerca entonces no sé lo que va puede salir aquí no sé lo que pueda salir aquí fijaros que mechoncito de pelo y lo que cuesta de cortarse de lo grueso que lo tengo ole ya está ya hemos cortado mirar chica por lo menos 40 centímetros de pelo solo de flequillo solo del flequillo mi coleta la verdad es que no me ha tardado tanto en crecer es apenas de unos pocos poquitos meses pero es que a mí el pelo me crece muchísimo esto de aquí lo voy a arreglar un poquito porque ha quedado un poquito torcido aquí pues voy a intentar ponerlo un poquito recto así así necesitaría un espejito pequeño aquí para irlo viendo porque como empiece a cortar a cortar a cortar lo tenemos claro me va a pasar como con el flequillo de las muñecas que empezaba a cortar a cortar no paraba de cortar y luego la liamos pues ya está ahí arreglado listo ahora lo que vamos a hacer es desfilarlo un poquito antes de soltarlo lo vamos a desfilar entonces con la tijera así la pizquita chiqui 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 vamos picoteando así vamos dando piquetitos por ahí para que quede asimétrico y luego si tenemos mucho volumen lo que podemos hacer es a vaciarlo un poquito con la otra tijera esto sobre todo ojo porque si lo ponemos así pues nos cortamos el mechón de pelo entonces la liamos voy a poner la tijera así de esta forma espero que me estéis viendo a ver que gire un poquito más para acá y así vamos picoteando un poquito así hacia adentro para que quede asimétrico que no quede todo recto 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 le vamos picoteando un poquito ya digo y luego lo vaciaré con las otras tijeras las tijeras de desfilado así vamos vaciando un poquito vaciando vaciando un poquito tampoco demasiado no me voy a pasar y vamos a peinar este mechoncito para sacar esos pelos que acabamos de vaciar porque queréis que no hemos quitado unos cuantos pelos y listo esta parte la tenemos vamos al día vamos a por la segunda parte ahora la segunda parte claro aquí tenemos un dilema no quiero que me quede muy corto por si la mosca porque luego yo no me lo voy a poder arreglar porque no me veo nada del cogote pero tampoco quiero que quede muy largo entonces pues vamos a ver qué hacemos a ver vamos a calcular maría josé aquí tengo un palmo de pelo que sube entonces teóricamente debería desde lo que es la goma hacia abajo me va a quedar un palmo de pelo más luego lo que sube un poquito pues yo creo chicas que voy a cortar a ras de goma pero ojo que si cortar cargas de goma aquí me va a quedar a ras entonces tenemos un problema un dilema bueno pues mira me pondré otra gomita aquí esta pena está este mechoncillo lo voy a pillar así con la pinza para delante de momento no lo suelto para que no me moleste pondremos otra gomita o una goma doble para que no se mueva porque la otra se movía un poquito ponemos una goma doble cogemos y dos o tres deditos por encima de la goma es por donde cortaré se me han enganchado los pelos y encima las gomas son oscuras pues como comprenderéis no veo nada bueno vamos a peinar un poquito la coleta así listo y ahora sí que vamos al lío no sé si decirle a mercedes que me corte ella el moñito este y teóricamente todo esto de quedar desfilado la verdad es que duelen los brazos pero muchísimo a vez que no sé con qué veo mejor si con las gafas o sin ellas bueno pues mira vamos a voy a buscarme un espejo un momentito que voy a buscar un espejo ahora vengo mira me he cambiado la goma me he quitado la oscura y me he puesto un azul para así de esta forma que poderla ver más poder ver más donde tengo que cortar y ahora pues venga vamos al día vamos a cortar por la goma justo por la goma si veo dónde está la coleta que no la veo aquí que intentando que quede recta y poquito a poquito así vamos cortando para que no se nos fuerza tardaremos porque ya digo es que tengo mucho pelo por eso menos mal que no le he puesto mojado el pelo sino con lo que cuesta madre mía lo que hubiéramos tardado en paciencia un poquito a poco no tendría que haber sacado la tijera de su sitio de donde está porque ahora se puede torcer poquito a poco con paciencia poquito a poco no digo paciencia pero los brazos madre mía como cuesta a ver por favor pero que descanse un poquito el brazo que no se salga esto ojo ojo que cansancio los brazos señor venga vamos a seguir uy uy a ver así así descansando un poquito los brazos a ver me he puesto aquí un espejo pero la verdad es que no veo nada con este espejo a ver la estoy liando por haber aflojado por lo menos así no tengo los brazos tan levantados pero la estoy liando uff bueno chicas pues estoy cortando y ahora vengo porque me parece que voy para rato eh porque todavía queda más de medio mechón venga ahora mismo vuelvo bueno chicas pues ya está cortado mirad tenemos aquí la mata de arriba y la del flequillo al final me ha tenido que ayudar mercedes un poco porque es que no podía tenía los brazos madre mía ahora me voy a desfilar esto de aquí otra vez cogemos la tijera y lo desfilamos la tijera no podía cortar no podía con el con la brochita de pelo porque ya dios lo tengo largo 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 pero bueno os podéis animar en un momento determinado tenéis alguien a mano para que vea el último cortecito vale a ver vamos así vaciando un poquito tampoco demasiado vale pero es más que nada para que no quede súper recto ahora vamos a peinar esta zona bueno pues tampoco le he liado tanto tanto como yo pensaba bueno espérate que aún no hemos empezado a ver a ver así yo creo que pero vamos a desfilar un poquito más vamos a desfilar un poquito más de aquí para que así esto quede así ahora me voy a quitar esta gomita y lo vamos a peinar un poquito vale y lo soltamos lo soltamos chicas y que sea lo que dios quiera esta capa ya la hemos soltado oye pues tampoco queda tan mal yo creo que queda bastante bien venga ahora vamos a soltarnos la parte de arriba el otro monito y que resuenen los tambores a ver bueno no está nada mal está escaladito a ver que nos pasemos del peine nos quitamos todos los pelos mira por aquí he visto un mechón que bueno esto luego en un momento determinado le digo a mercedes que me lo saque estoy sudando 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 pero bueno le hemos quitado un buen larguito fijaros ahora este pico de aquí abajo ya veremos si lo subsanamos lo cortamos de alguna forma este piquito de aquí abajo a ver de momento lo vamos a poner mira por acá hay un mechón este mechón este mechón de aquí bueno este mechón va a durar poco porque mira hacemos clisque a ver si lo que y listo no sé si era de arriba o de abajo pero ya no molesta y como se ve chicas por favor luego me decís ahora está ya digo sucio y con la humedad que estoy chorreando pues se queda peor todavía pero yo creo que mejor que estaba se ve ¿no? yo suelo llevar la raya al lado a ver no me he traído ningún cepillo mira me he traído los peines a mirar fliquillos no está mal no está largo aún aún lo puedo soportar sin recoger ahora ya toca a lavarlo ya se tendría que esperar cuando llegue a casa lavarlo secarlo dejarlo que se seque su aire a ver que me vea mira pues no está nada mal ¿verdad? ahora ya lo que digo le damos un toquecito a ver aquí si queda muy desfilado aquí pues luego con la tijera también lo podéis arreglar un poquito mira queda muy escaladito queda muy chulo lo que no sé si queda con mechonazos o queda bien y aquí si queréis que quede más escaladito hacéis así chiqui 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 mira ves hacéis así así a mis choncitos aquí poquito a poquito ¿ves? y así queda ¿veis que lindo queda? que chulo a ver el otro lado madre mía diréis esta mujer está loca pero loca de remate loca de remate esa esta mujer a ver aquí vamos a hacer lo mismo vamos a bajar el flequillo a ver como queda si mira es bastante soportable total como lo voy a dejar que se seque a su aire aquí queda muy largo abajo muy largo o sea que lo mismo me hago otra cola y lo corto un poquito más pero bueno ya otro día en todo caso hacemos un corte de pelo dos para como arreglarlo porque me estoy muriendo de calor pero muriendo de calor mira aquí este trocito de aquí hacemos así un poquito desfilado ¿ves? así vamos cortando un poquito para que quede más uniforme los pelos que haya sueltitos por aquí hacemos lo mismo ¿ves? y yo creo que lo dicho nos damos un lavadito lo dejamos secar a su aire para que se quede onduladito porque yo siempre he tenido el pelo riso pero cada vez cuanto más canas tengo pues más se va rizando y me gusta el volumen que hace esto aquí porque luego cuando me lo seque le pongo una espuma que tengo que ayuda al rizo y aquí se rizará chicas y creo que quedará muy lindo pues nada muchísimas gracias por verme espero que no me toméis por muy loca muy loca que os haya gustado y si os atrevéis seguir mis pasos ya digo lo único que puede pasar es que tengamos que ir a la peluquería y el pelo además vuelve a crecer y no hay ningún problema pues nada amigas nos vemos en el próximo tutorial un abrazo grande 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 como siempre y nada dejadme vuestras sugerencias ¿vale? luego ya os dejaré la fotito de como queda con el pelo lavado y secado su aire pero creo que queda muy mono por lo menos de rejuvenecido 10 años y nada más chao chao un besazo hasta luego chao chao ¡Gracias!